Les quiero hacer una muestra del modo solo y lo voy a subtitular para todos nuestros amigos de habla inglesa por ahí les dejamos un video traducido, subtitulado entonces voy a aprovechar a más cosas, hacer un video con subtítulos en inglés y hacer una corrida del modo solo ya está configurado el juego, hice una configuración especial que luego les explico, son solo tres mazos de cartas este, el uno, no sé por qué no se pone la flecha el dos y el tres, no se pone la flecha bueno, vamos a ver si es por esto que no se pone la flecha cierto, es uno, dos y tres si se fijan, acá tenemos dos cartas pegaditas vamos a ver cómo funcionan acá de este lado tenemos el modo solo va a jugar Venegas contra Morelos como ya saben, comienzan los insurgentes vamos a tener unas reglas especiales que vamos a indicarlas por aquí, bueno las reglas especiales de este modo es que se empiezan con dos monedas como pueden ver aquí en vez de que comencemos con una carta vamos a comenzar con dos monedas cada quien las cartas en este modo de juego no van a dar popularidad no van a dar popularidad en este tablero lo que va a suceder es que se van a poder comprar de dos formas una es por el dinero que indican por el dinero que indican en el mercado de forma tradicional y otra forma de poderlas comprar va a ser coincidiendo las letras que tienen las letras que tienen las cartas pueden jalar cartas afines o sea, las puedes comprar con coincidencia de afinidad pues si tienes aquí una carta y aquí puedes comprar una carta que tenga la misma letra o número acá las cartas moradas no tienen letras al alrededor entonces estas solo se pueden comprar con dinero bueno, pues comenzamos la carta activa que va a puntuar es la región capital donde está la corona otra modalidad que vamos a usar en este juego es que la corona va a dar dos puntos de victoria en vez de uno todos los símbolos de corona van a dar dos puntos de victoria en vez de uno lo demás sigue igual hay que pagar suministros el dominio da bonus y otra modificación que hicimos es que las fortalezas las fortalezas no pueden ser completadas por un enemigo con una fuerza inferior al que la construyó o sea si aquí está un caballo si aquí está una caballería no puede llegar una infantería y acabar de construir esa fortaleza tiene que ser una fuerza igual o superior a fin de poderse trepar aquí y lo mismo sucede con los ataques alguien que ya está sobre una fortaleza completa en este ejemplo digamos esta caballería roja está aquí no sé por qué no se mueve está sobre su fortaleza y esta no es capaz de atacarla porque es una fuerza inferior al más está sobre fortaleza a fin de poder atacar esta caballería se debe de debe ser atacada por una caballería o una artillería ¿de acuerdo? son este algunas modificaciones que he querido probar y voy a aprovechar esta esta prueba en modo solo para hacerlo ¿de acuerdo? entonces como ya sabemos comienzan los de forma tradicional empiezan los insurgentes como estaba yendo voy a jugar un poco rápido a lo mejor las jugadas no son muy muy buenas para hacer fluida esta demostración entonces pido disculpas de antemano vamos a comenzar con los insurgentes aquí Morelos quiere le interesa una carta entonces va a comprar esta por dos monedas ¿ok? entonces sus moneditas las gastan comprando esta carta de evangelización ¿si? evangelización aquí puedes reclutar dos veces en regiones distintas misiones religiosas para difundir el catolicismo ¿ok? seguiría el turno de Venegas aquí se activa el modo solo sacas una carta para ver que personalidad es la que va a atacar la que se va a activar tenemos aquí a José Dito Rigaray José Dito Rigaray está medio volteado no sabemos por qué estamos en las cartas ok José Dito Rigaray lo primero que va a pretender hacer es dominar un área ¿cuál área? pues va a pretender dominar el área de los barcos no está muy cerca de ahí entonces preferiría la de las antorchas está algo cerca pero no tiene no tiene tropas ahí no tiene presencia entonces sería la del tabaco tampoco sería la de corona entonces siguiendo esta lógica él va a intentar reclutar aquí perdón acá estoy olvidando mover el mercado de cartas en esta carta baja revelamos la carta que está acá arriba vamos a ver la carta es la de los barcos no sabemos por qué salen de volteadas está vientos de libertad Estados Unidos Haití y la propia España se independizan después de que puntúe la carta de la capital están las coronas va a puntuar esta carta que tiene los barquitos tiene los barcos la zona internacional muy bien entonces él va a tratar de dominar aquí está la zona de las campanas según la carta que ya habíamos visto entonces lo va a hacer pues reclutando vamos a ver primero según las reglas intenta hacerlo con cartas con cartas no recluta entonces va a poner esta orden aquí y se va a traer una infantería vamos a ver la infantería por aquí listo y sería el turno de Morelos ok entonces Morelos este pues tiene aquí una buena jugada porque precisamente que va a puntuar la zona de las coronas y la zona de barco entonces va a poner esa orden para poder activar esta carta evangelización y se va a ir a evangelizar a esta zona de San Luis Potosí con la corona tratando tratando de obtener puntos ahí y esta zona de acá del barco recuerden que estamos bueno con la modalidad de que dan dos puntos entonces luego lo empieza a hacer eso vamos a ver la nueva personalidad de el personaje solitario que está representando a los insurgentes ándale es uno diferente es un arquetipo distinto en este caso es Iturbide que una vez más está de lado Iturbide lo que le gusta atacar no puede atacar ahorita porque no hay provincias compartiendo territorio con los insurgentes sigue con la temática de ir por el dominio él cambia un poco ahora la preferencia y ahora se va a preferir ir por la zona de la capital donde está Venegas vamos a ver si hay alguna posibilidad de que lo haga este volvemos a Venegas él sube popularidad pero la popularidad marcha no ayudaría a tener dominio ahí aquí tampoco aquí tampoco entonces vamos a ver si aquí alguna orden puede lograr eso vemos que no que ninguna lo puede conseguir entonces nos vamos a la siguiente preferencia de Iturbide que sería subir de nivel la subir de nivel con preferencia en donde está la corona si lo podemos ver en la carta entonces toma la ficha de entrenar la coloca aquí la coloca aquí y esta tropa se convierte en una caballería se convieron dos vamos a regresar una muy bien es el turno de los insurgentes esta carta si se fijan tiene un rayo sale del juego la sacamos del juego la sacamos del juego algo está pasando con mi mouse la sacamos del juego ok entonces está en vista de que vienen va a que pagar suministros y está lo expandido en la colonia vamos a cobrar impuestos no, no me falles ahorita voy a poner dos órdenes porque esa región tiene Morelos para cobrar impuestos se bajó recibimos tres monedas ¿por qué? porque aquí hay una moneda ilustrada en Yucatán entonces recibimos la moneda esta pero bajamos un nivel en el track de popularidad moneda no me interesa perder moneda no tengo tropas ungradeadas entonces vamos a bajar aquí que por el momento no me afecta no te quería traer regresate para acá estas fichas que están haciendo mostr aquí entonces bajamos aquí no hay tropas que pueda degradar entonces ese es el turno del jugador realista vamos a sacar otra carta que se rehúsa otra vez esta camisa vamos nos está haciendo pasar mal este mouse están saliendo todas las cartas ahora se va a intentar comprar carta y aquí veo que no se puede comprar carta ni con popularidad ni con las fichas que quedan tampoco se puede reclutar pero marchar si usando avenegas entonces este vamos a usar la carta en sentido inverso vemos que domina lo que menos le interesa después la moneda entonces vamos a usar esa carta para activar avenegas no puede atacar pero va a poder marchar va a poder marchar avenegas sube de popularidad por su poder aquí y marcha con preferencia hacia hacia las zonas de barco ok es una jugada riesgosa podría llegar hasta este punto la caballería se mueve dos espacios para llegar aquí y luego acá cumpliendo su misión aunque es un poco ilógica esa jugada entonces nos vamos a mejorar la otra opción que se ve como más lógica vamos a a marchar hacia la zona de campana vamos a sacar una carta para ver si es lo que quiere hacer sería marchar aquí o si este abad y que quiere que marchemos ahí nos llevaríamos a estas dos piezas que están acá pasando por aquí y por aquí se conseguiría un dominio es una buena jornada o pasamos acá ya según lo que quiera a venegas para saberlo vamos a sacar una carta hacemos la pregunta ¿quieres marchar hacia Valladolid? no quiso marchar hacia Valladolid esto lo dejamos a un lado eso significa que contra todos los pronósticos abandona la capital aquí tenemos dos opciones también puede ir aquí llegar hasta el barco puede ir a América Central vamos a preguntar ¿quieres ir a América Central? sí ok no hay pero estas cartas entonces con la orden de marcha abandona la capital y se va hacia acá jugadas inesperadas bien sería el turno de los insurgentes que les queda esta orden entonces en vista de que no hay moros en la costa vamos a reclutar otra tropa aquí sigue el realista vamos a ver es una carta de copy card se repite esta personalidad que está activa trata de comprar carta no puede no puede no puede hasta construir fortaleza ahí si puede si puede construir fortaleza prefiriendo los lugares con barco entonces el único lugar con barco que tienes acá vamos a seguir su jugada es un poco rara pero es así como lo ven es difícil de vencer tiene una ventaja una ventaja que no tienen de los insurgentes cuando pasa cada que pasa toma un turno esto esto hace la inteligencia artificial muy poderosa es el turno de los insurgentes pues aquí vamos a pasar la carta también se va a agotar como les había dicho al inicio es una moneda que quiero probar esto se viene para acá ¿dónde está la otra? hay dos también voy a girar todas juntas ya no estoy seguro si girar o no no estas dos no giraron estas dos últimas aquí lo puedo constatar bueno aquí se mueven las cartas entonces como este va a pasar también de una vez las muevo también voy a mover las cartas dos veces muevo las cartas dos veces una por los insurgentes y otra por los realistas y que creen se acuerdan de el el poder especial de los del modo toma va a tomar un turno más porque ahorita pasó que es la ventaja se supone que tiene movimientos más random y eso y eso le equilibra bastante el somato turno vamos a ver que prefiere ser sigue la personalidad activa de Abadi Capo él va a tratar de comprar carta si la tiene activa entonces tiene dinero también vamos a ver cuál puede comprar ahorita están descansando los los líderes cuál carta compraría va a comprar una carta que le permita este permita crear infanterías o que permita marchar no las hay la única que hay azul es la de es la de este el conde de Revillagigedo la azul que está en el mercado de tres monedas entonces compraría tal vez la de la virgen de Guadalupe que es para la única que le alcanza ok entonces compra esta carta usando esta orden en este caso en los territorios que menos le interesan en la hoja verde de maple no tiene en la entorcha no tiene en la corona tampoco tiene en la corona si tiene vamos a suponer que quiere poner aquí comprar la carta abolición de la esclavitud aunque no le sirve pues si va a servirle al sería muy útil a él es urgente ¿no? no entiendo por qué sea así pero bueno que sería el grito que sería el grito de dolores entonces ya tomó su doble turno y seguiría el turno del jugador insurgente hasta acá ok entonces viendo que hay posibilidad de hacer un dominio lo va a intentar hacer en este momento para recuperar voltear elegir agrupar órdenes voy a girar su carta de morelos también y podría ser una buena idea porque ahorita no hay a quien atacar entonces elige reacomodar órdenes recupera morelos aquí convierte esta en esta pues para atacar ahorita no hay mucho a quien comprar carta ¿no? podría ser esa abeja dejamos así muy bien entonces sería el turno de algo pasa con el mouse sigue vigente la personalidad activa de Avadi Taper entonces no me gusta que se volví vamos a hacer esto comprar carta ya compró de hecho esta pues la volteamos porque no la puede usar sería como una moneda no puede reclutar ahorita no puede caminar si si puede caminar caminaría hacia la zona de barco interesante no alcanza a caminar hacia una zona de barco entonces continuamos con las preferencias no puede hacer esto tampoco no puede upgradear no puede construir media fortaleza y estas cuatro que quedan acá indican que debe de recoger órdenes o de reacomular sus órdenes entonces como vemos que esta si le ayudaría elige esa opción esta también tiene preferencia de en esta tiene preferencia sobre reclutar que sobre esta si la dejamos porque es muy buena y recupera a venegas sigue el turno de el jugador insurgente vamos a ver es muy interesante la carta de cobrar tres monedas también es algo riesgosa porque quien sabe si este el jugador realista activa esta carta entonces nos quedaríamos sin suministros y perderíamos bastantes tropas en el mapa vamos a hacer un dominio gracias a quien le ha distraído el jugador realista tenemos un dominio aquí este el cual vamos a dar puntos inmediatamente una moneda y dos puntos una moneda y los dos primeros puntos para la insurgencia recuerden que si aquí hubiera fortalezas construidas nos daría dos popularidades por cada fortaleza construida en este punto ok es el turno de el jugador realista sigue presente la personalidad de Abadikeipo que tiene preferencia por ahora si comprar carta podría usar esta para comprar carta es algo más riesgoso pues porque vamos a ver no la puede comprar gratis porque los números no coinciden con la carta que está acá entonces pasamos a la siguiente a reclutar el va a reclutar con preferencia en el barco no lo puede hacer entonces pasa su preferencia para reclutar en la zona de Nueva Galicia según su carta si lo podemos ver y lo puede hacer perfectamente con esta orden para cobrar el segundo dominio digo parece que juega un poco extraño pero de repente se hacen jugadas potentes Zacatecas tiene una moneda abajo le daría dos monedas si esta y esta y el punto de victoria si un punto de victoria dos moneditas y marcamos este dominio y ya está cobrado muy bien entonces vamos a tratar de ganarle rápido la inteligencia artificial y vamos a jugar a dos cartas vamos a ver si podemos sacar puntos porque estaba a puntuar esta zona y recuerden que da dos puntos cada coincidencia entonces para ese propósito vamos a reforzar no podemos ya poner órdenes en la capital pero si podemos reclutar acá vamos a hacer esto hagamos una moneda no sé qué tan buena jugada sea esa pero estamos jugando rápido y reclutamos en España vámonos a España de una vez muy bien continuamos con el turno de el jugador realista que persiste persiste la personalidad de Abadi Keipo ok él quiere comprar más cartas pero la popularidad no se lo permite ni las órdenes que tiene aquí podría reclutar en las zonas de barco pero no tiene presencia no puede reclutar allá está muy lejos podría reclutar en las zonas de campana ya las tiene las zonas de corona se escucha que tiene sentido porque competiría con los puntos por puedes subir con la carta de popularidad porque subiría acá entonces puede usar la carta y recuerden que él tiene preferencia siempre por usar las cartas para hacer sus preferencias ¿cuál de las dos órdenes usa? pues usaría la de esta pues es una orden muy buena porque tiene dinero entonces prácticamente es la que protegería más va a usar esta ficha para subir popularidad sube en este track de la universidad viendo reclutar en cualquier lugar del mapa lo va a hacer en la capital para competir con puntos por el jugador ¿de acuerdo? muy bien vamos acá ¿qué podemos hacer? está comprometido ahí no queremos que se comprometa esa situación entonces no podemos poner ahí la ficha porque solo tenemos una un punto de fuerza ahí con la infantería solo podemos poner una orden la cual ya está ok pues en vista de eso vamos a apostarle vamos a apostarle aquí empezar a construir una fortaleza muy bien es el turno muy peligroso porque tiene turnos dobles cambia la personalidad ahora tenemos la personalidad de santana interesa mucho el dinero pues con esta orden pagaría una moneda entonces ya no le es tan atractiva porque ganaría tal vez solo dos monedas y bajaría el track de popularidad igual no es que le importe mucho verdad vamos a ver si podría marchar si la hoja de map no está tan interesante atacar podría atacar eso tiene sentido por competir aquí preguntamos rápidamente quieres atacar la capital si quiere atacar la capital entonces pone la orden aquí hasta una moneda y elimina ahí está todo hasta la moneda muy bien estamos ya nos quitaron la capital y el dominio que pensamos que nos iba a dar bastantes puntos este morirlo no se ve mucho que pueda hacer ahí entonces aprovechando que es un poco distraído pues va a reclutar va a subir de nivel su infantería que permite hacer movimientos rápidos bueno es el turno de que va a activar la carta de hecho si fijan es muy potente que tenga lo del turno recupera órdenes eso implica que va a tener un turno extra y que se va a activar la carta de 1 1 tiene un turno extra entonces sacamos una nueva carta peligroso es este este modo solo porque a pesar de que parece que se mueve random si doble turno es suficiente para ponernos contra las cuerdas este santana otra vez prefiere monedas ahora si puede cobrar entonces vamonos por eso nos ponen los lugares menos interesantes para él yo supongo que es acá en zanatecas que es donde hay menos acción ahorita permite tomar tres monedas una moneda con valor de tres una de oro y tiene que bajar el track de popularidad el track de popularidad que menos le interesa a santana es la universidad se baja aquí dejando su péndulo arriba señalando que que ya cobró eso entonces si vuelve a su vida ya no recibiría el bonus pues si se activa la carta porque murrellos tiene que pasar vamos a ver se va a activar la zona de la de la corona como ya les había dicho estamos jugando un modo donde va a dar dos puntos porque era símbolo de corona jugador amarillo uno dos tres cuatro jugador azul dos por la capital dominio si se fijan perdimos el dominio por esta tropa sin embargo el jugador verde el jugador verde sí tiene dominio entonces recibe un punto de victoria por el punto que está ilustrado ahí y después se reciben puntos por todas las regiones que tengan estrella no te da ese número de estrellas aquí el jugador verde recibe un punto más tres cuatro cuatro puntos más como la ven uno dos tres cuatro puntos más un cambio el jugador amarillo salve un punto más no hay otra región uy muy importante no pagamos suministros no pagamos suministros entonces recuerden que debemos de pagar suministros primero y eso puede inclusive dar menos puntos entonces empezando por el jugador que el activo que fue el amarillo esta zona de aquí ya está suministrada aquí para uno dos tres cuatro y cinco suministros hay eso van tres monedas no tengo niveles positivos de popularidad no no solamente la voy a perder dos tropas para no perder puntos de los que ya sumamos pierdo aquí perdería dos puntos ya perdería un punto a menos que pierda a esta esta también la sacrifico si si dolió fue dolo el jugador verde va a suministrar cuatro tropas justo el dinero que tiene no sacrifica no sacrifica vayos a la frontera ya bueno no quiero perder mucho tiempo acomodando monedas pero entonces si está bien así punto esta carta está pareja la jugada inclusive está muy rudo el jugador realista se mueven las cartas y es el turno oh es el turno del realista todavía prevalece la personalidad de Santana ¿tú lo recuerdan? es este personaje que vendió gran cantidad de de México a los Estados Unidos él quiere más dinero no puede entonces va a marchar hacia la zona de hoja de tabaco entonces vamos a ver si puede marchar hacia esa zona podría marchar con esto que no tiene mucho sentido esa jugada porque estaría abandonando una fortaleza trataría de hacer dominio es un poco complicado hacer dominio aquí no tiene más sentido si este lo mueve para acá entonces le preguntamos Santana ¿quieres mover tu líder y tu caballería a Puebla? ¿se sale una palomita? es que sí no ahora quiere mover ahí entonces pasamos a atacar no puede atacar subir de nivel tampoco poco entonces al pasar a este punto tiene una gran preferencia por marchar debemos contemplar eso otra vez y va a marchar a la hoja de extraño pero bueno eso así lo diga va a marchar hacia la zona de dominio de la hoja acá está un poco confuso en lo que quieres hacer ¿qué quieres hacer? el Santana mi preferencia por la hoja vamos a hacer el proceso Santana ¿quieres irte a Yucatán o a Veracruz? ¿quieres irte a Yucatán? si no te vas a Veracruz no ¿quieres irse a Veracruz? entonces movemos las dos piezas a Veracruz la fortaleza no se puede mover ahí siquiera bueno no sé que estés haciendo Santana pero es impredecible si eres seguimos vamos a jugar hasta esta carta para que no se haga tan largo esto es una jugada rara de Santana porque el barco da puntos entonces nosotros sí vamos a aprovechar eso que está desaprochando Santana ¿quieres dominar eso? domíralo nosotros nos vamos aquí ¿no? aquí podemos quedar perfectamente muy bien es el turno de los realistas no nos sorprende bueno alguna jugada de estas jugadas que de repente sean muy raras pero sorprendentemente efectivas no tiene marchar dominio pues no tiene muchas posibilidades ahorita no hay donde atacar no puede subir de nivel entonces vamos a optar por comprar carta no no les interesa esta mucho esta si le interesa y pues esta que es el líder si vamos a optar porque reacomoda órdenes vamos a reacomodar esta y esta quedan activas la dejamos porque tiene ah no tiene preferencias sobre comprar carta entonces ya volteamos listo es tu turno insurgente aquí bueno pues Morelos vamos a ver si puede comprar algo que no sabe mucho su poder debería de mmm creo que Ignacio Rayón se va a unir a las huestes de Morelos exactamente vamos a ocupar dinero entonces usamos esta para jalar a Rayón a nuestra causa vamos a jalar a Rayón vente para acá Rayón nos permite subir de popularidad en la zona de las antorchas en esta zona justo ahora no tengo presencia pero bueno salió gratis y podemos movernos hacia allá eventualmente para eso sacamos una nueva carta de personalidad cambia el arquetipo Ignacio Elizondo este personaje que fue el que entregó a Hidalgo él tiene preferencia por la defensa no está activa pero quien sabe si con popularidad podamos cobrar dinero o construir fortaleza vamos a ver está bastante lejos pero dinero si entonces vamos a subir aquí usando a N es la ficha de Venegas está acá lo que a mí no le interesa es reclutar popularidad comprar cartas o sea esta lo que a mí no le interesa para que barcarta está ahí está claro creo que ya está acá y lo que quiero usar esta ficha de aquí ok disculpen que es un poco pequeña y toma su moneda bien es el turno de los insurgentes que están contentos ¿por qué? ¿por qué? pues porque ya se va a activar no tenemos dinero hay que conseguir dinero como deuda probamos tres moneditas vamos a ver si este personaje es un arquetipo distinto le interesa subir en popularidad ya subimos en este punto entonces empieza a comprar carta la única acción posible que hay es esta entonces él va a pasar y va a tomar un turno extra que peligroso se han vuelto estos turnos extras no quiero mover las dos se mueve el mercado y toma otro turno ¿por qué pasó? la última carta repite esto quiere popularidad este es el que lo permite ok entonces podría optar por voltearlas a menos que pueda comprar carta no conseguir un dominio tampoco es muy difícil esta sí la puedo usar y tiene referencia por las zonas de corona estoy un poco preciso si quiere si quiere vamos a barajear estas cartas y a sacar una nueva carta es una nueva personalidad le interesa reclutar en la campanita pues supongo que es aquí que es donde está la acción cama cama un caballito ahí una caballita bien bien entonces acepto uno de de este jugador pienso que es buena idea no recuperamos recuperamos órdenes y algo llega agotado y se mueve el track del mercadillo ok bueno vamos a ver que hace el jugador solitario cambia personalidad ahora es un arquetipo un poco interesado Santana le interesa el dinero o marchar hacia la zona de tabaco pues aquí pagar para el dinero no es tan atractiva esa posibilidad marchar tampoco es como mucha opción conseguir el dominio pues podría ser movimientos hacia acá atacar no puede reclutar tampoco pasa y toma un turno nuevo si señor vamos a ver que hace tomó un nuevo turno porque pasó oh debo de mover el mercado de cadenas aunque esta no la vamos a jugar se revela rebelión insiste justo donde se estaba moviendo venegas ahí ya tiene algo de sentido entonces se repite esta ahora si puede marchar pero no no puede entonces va a marchar a la zona de no no es tan inteligente que marches a esta zona por aquí bueno así lo prefiero vamos a dejar aquí si marchara este para acá no alcanza a llegar le interesa el dominio entonces porque tiene sentido que mejor marche de aquí para acá ok vamos a levantar aquí para conseguir el dominio bueno va a puntuar esta zona de los barcos entonces tiene sentido que reclutemos aquí y turbide y turbide tiene preferencia por atacar entonces está activa y a eso lo hay en lugar donde puede atacar y lo va a hacer turbide destaca aquí 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 bueno con una caballería está con la infantería perdiendo un nivel en el track de popularidad el que le interesa menos es el de universidad entonces baja otro nivel aquí sigue el insurgente el insurgente pues aprovecha para refrescar sus órdenes esta con el fin de completar ahí no tiene quien atacar esta prefiere dejarla así y esta de repetir podría ser interesante dejarla ok así queda y sería el turno del jugador realista saca una nueva carta la revelamos y se repite la personalidad de Iturbide la personalidad agresiva como militar que era trata de tener dominio pues ya vi como lo puede conseguir que listo es Iturbide no puedo creer Iturbide para conseguir el dominio va a repetir la orden de marcha y aunque ya se cobró pues va a tener el dominio de la capital paga una moneda para marchar entonces marcha con estos dos elementos aquí ya tiene el dominio aunque no cobre ahorita si va a cobrar cuando esta carta se active bueno este pues hay mucho interés de mucho interés de los insurgentes por llegar a Estados Unidos ahorita se ve un poco difícil no lo es tanto con esta orden aquí se va a conseguir un gran dominio que es la carta que va a puntuar pagamos una moneda nos quedan los de cambio y reclutamos justo en la zona de Estados Unidos y tenemos nuestro dominio ay que mal que no construye esta nos hubiera dado la popularidad pero bueno tiene estrella aquí un punto otro punto otro punto son tres puntos para el insurgente uno dos tres y monedas pues solo tenemos una solo tenemos una moneda y logramos un muy valioso hay otra que hemos construido un un valioso este control de los barcos que vas a hacer a ver que vas a hacer puedes con eso repite la orden de Iturbide Iturbide este como ya sabemos le gusta atacar no puede atacar ahí acá solo le queda la defensa le queda construir y si ya está dentro de su de de sus preferencias entonces él va a tratar de construir en donde está la corona suponemos que va a querer construir aquí que es la capital ¿no? nuestro turno vamos a hacer una fortaleza aquí tenemos dos de popularidad interesante dos de popularidad vamos a subir aquí vamos a hacerse la opción a este y vamos a subir mucha gente bueno ya sabemos que está ahí recibiendo una moneda que nos va a ayudar para los suministros en el turno doble de el realista esta carta se desecha bien y toma un turno extra que se trata es Francisco que le interesaba mucho a la gente aquí pues puede volver a conquistar para este puntito puede irse por puede ser por popularidad ¿cómo tendría popularidad? acabando de construir la fortaleza que ahorita no puede entonces ¿qué hacemos Servano? puedes reclutar en Valladolid o en la corona o en el barco el barco es donde tiene más sentido no está para nada cerca de los barcos no hay líneas marítimas para acá entonces pues la lógica nos dice que intentaría construir aquí según su carta según su carta ok vamos pues parece que vamos a ganar muy fácilmente no tenemos acá ni acá justo no ocupamos estas cartas se activan como pueden atraer cartas de la ronda 2 que todavía no empieza entonces entonces vamos a subir el nivel aquí para quitarle quitarle fuerza en el centro que quieres hacer quieres dominar ya dominaste aquí ahora quieres dominar aquí entonces para dominar necesitaría subirte vamos a voltear esta dejamos así esta de atacar puede ser tan que sirva para dominar pues esta obviamente sigue en torno de insurgente que tiene que pasar que buena jugada de realista porque tenía que pasar el insurgente era la chanza de construir la fortaleza y dominar a menos que cambie de plano bueno persiste la idea de de dominar entonces pues para dominar va a hacer la fortaleza en la forma más práctica con carta no lo puede hacer entonces con esta así como la fortaleza da dos de fuerza este tiene dominio sobre este vamos a ver recibe dos dos de popularidad en la iglesia y en la en lo militar el edificio violeta y el edificio rojo son sus preferentes suben a cada uno de ellos sube uno aquí que esto obliga al insurgente a lo pasa con este cubito que no quiere estarse en su lugar y en el militar sube en donde está el barco no tiene barco no tiene presencia en zonas de barco entonces subiría de en donde hay entorcha tampoco tiene en donde hay hoja de tabaco tampoco tiene entonces sube en donde está en donde está la región de campana bien nosotros bajamos su nivel de popularidad pues realmente si bajamos aquí perdemos una fortaleza no es como que me preocupe tanto perderla estos son puntos de popularidad entonces y desechamos esta fortaleza muy bien es el turno del jugador realista cambia la personalidad activa vamos a ver es a body cable quiere comprar carta no podemos comprar carta no podemos comprar carta lo siento que otra preferencia tienes abad bueno pues abad prefiere reclutar tampoco podemos hacer eso entonces prefieres marchar tampoco podemos marchar prefieres subir el nivel prefieres construir pero mira si subimos acá en este track si se uniría una tropa a nosotros entonces como es una de tus principales referencias vamos a juntar más gente vamos a usar a venegas para ese fin lo que menos te interesa entre dinero es el dinero entonces donde estás venegas aquí estás subimos aquí y nos tiene que otorgar ah que una jugada el insurgente nos tiene que otorgar una infantería solo tiene estas tres infanterías entonces debe optar por darnos una pues esta es la que menos puntos le daría pero nos quita el dominio ahora que va a apuntar esta ¿me vieron? vamos a ver si podemos este contrarrestar eso no hay como atacar no una carta interesante la de la virgen que cuesta una moneda vamos a por ella vamos a usar esta compramos la carta de la virgen por una moneda estamos en ingles y abajo entonces si podríamos usarla la virgen de guadalupe la mística virgen de guadalupe bien ya está por activarse esta carta y hasta aquí pararíamos el video ok vamos ganando pensamos que vamos a mantener la ventaja pero esto no se acaba hasta aquí se acaba ok ¿qué vas a hacer ante eso jugador realista se repite el arquetipo de Abad y Keipo trata de comprar cartas no puede atacar no le interesa es una de sus cuatro últimas referencias se recupera órdenes va a tomar una orden nuevamente ok ok vamos a actualizar el mercado porque pasó y no porque junto a órdenes o siente que pase va a disparar el fin del juego ah ok vamos a usar la virgen vamos a usarla de forma inteligente no pues no podemos quitar el domino todavía pero hay una posibilidad tenemos iglesia están más abajo que el otro en la iglesia sí entonces la podemos usar qué tal en Estados Unidos con los países una idea ¿no? yo creo que sí vamos a usar esta en la guadalupana ¿quién nos deja recitar y marchar? y marchar pero pues no voy a marchar porque si marcho me la abandonaría a esta zona y me quedaría sin opción para bueno si voy a marchar listo sigue así vamos a ver esta persiste la personalidad de la bodycap sí puede comprar carta no tiene dinero no hay dinero de bodycap es peligroso porque si activar esto perderíamos de manera muy 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 práctica y reclutar pues no no tiene sentido abajo ahorita no marchar tal vez si tenga más sentido aquí podría marchar este para acá no sé marchar tiene más sentido para juntar tropas y pagar menos suministros este aquí tropa es una caballería vamos a hacer un cañón aquí se fusionan se fusionan estas dos y se convierte en un cañón así la madre está jugando ¿vale? muy mala seguimos vamos a hacer lo siguiente este no está a punto de activarse tenemos que atacar aquí no hay de otra ¿qué haces realista? ¿qué haces otra vez la personalidad de este señor que quiere comprar cartas sin dinero que quiere reclutar sin provisiones que quiere marchar eso tiene más sentido ¿no? quiere marchar ahí a la zona del barco que no le alcanza y aquí podría mandar este sí señor uno dos y marcha hacia la zona del barco listo ¿tú qué haces? a ver no alcanzas a reforzar ya puedes usar Ignacio Rayón aquí la antorcha y subir un nivel de popularidad aquí este sí que me conviene más para lograr mi objetivo de reclutar aquí y obtener el dominio y obtener valiosos y jugosos puntos de ay no aquí está esto ¿qué haces? ante eso insiste a Buddy Capo a comprar carta no hay no hay con queso reclutar no hay con queso marchar no hay con queso tampoco construir no hay entonces pasa se podría esto no le interesa mucho esto tampoco esto tampoco esto sí le interesa si para comprar hay dos opciones aquí o pasa o recluta entonces la lógica es que se va a activar ahorita con el jugador con el jugador este insurgente se va a activar porque ya no tiene órdenes la lógica es que trate de de tener algo más de fuerza en algún punto y la tiene no tiene ningún problema aquí podría reclutar más acá entonces eventualmente podría este moverse prefiero moverse hacia esta zona para poder cobrar por mínimo sería el turno de sería el turno del amarillo que pues pasaría es obvio porque ya no tiene órdenes y se activaría la carta de esta es una carta de eventos sale del juego y vamos a ver si alcanzamos suministrar cantidad enorme de tropas que tienen vientos de libertad Estados Unidos Haití y la propia España es independencia vamos a parar suministros primero como ya saben aquí que está aquí que es donde está Morelos está suministrado entonces nada más hay que pagar una más uno dos tres cuatro cinco cinco suministros tenemos tres moneditas aquí ahí están dos vamos a un nivel positivo y acá otro aquí uno se pagó y vamos a ver ahora el caso de está suministrado por Venegas entonces ellos tienen que pagar uno dos tres cuatro no hay aquí pero acá sí hay vamos a ver es uno dos tres cuando este suministran tres no pueden seguir suministrando con negativos este está aquí y el otro está acá miren se alcanzó a pagar Venegas ahora lo tienen calculado puntos de victoria dos puntos por cada símbolo de barco con la modalidad que estamos probando ahora pues el amarillo tendría ocho puntos nomás de eso 18 no es cierto aquí está dominando el verde entonces tenemos dos menos y dos para el verde ok luego dominio tiene dominio aquí el jugador verde porque recuerden que la fortaleza da dos puntos de fuerza para la infantería son tres contra dos de la caballería que está aquí gana el verde entonces dos puntos para el verde uno dos nadie más tiene dominio porque este caballo de aquí rompe el dominio de la zona internacional de la zona internacional y por último por último todas las regiones que tienen la estrella dan punto empezamos por aquí uno para el verde dos tres para el verde ok uno dos tres y para el amarillo son uno dos tres la estrella empresa y aquí perdemos uno dos tres y así terminamos esta demo amigos si se fijan no es un marcador muy cerrado este dominan la capital entonces así se juega el modo solo no sé qué les pareció las variantes también que estamos implementando aquí tratando de pulir lo más que se puede el juego gracias por ver y seguimos en la lucha nos vemos en el frente